¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Secretos de Cocina. Hoy os traigo un reto, y es que me ha retado el canal de Cocinando y Olé. En la cajita de info os dejaré el enlace a su canal para que veáis su reto y todas sus recetas, ya que tiene recetas para todos los gustos muy fáciles y muy bien explicadas. Y el reto consiste en hacer un postre con solo reingredientes. Yo al principio no sabía bien qué hacer. Estuve dándole vuelta y vuelta y al final me he decantado por un plan de coco y leche condensada. Solo vamos a necesitar huevos, leche de coco y leche condensada. Y antes de ir con el vídeo voy a retar yo a alguien. Y reto al canal de Cocinando. Es un canal que sigo desde hace tiempo y tiene recetas muy originales. En la cajita de info también os dejo el enlace a su canal. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Vamos a necesitar 7 huevos, 500 ml de leche de coco y 400 ml de leche condensada. Para comenzar, en un bol grande introducimos todos los huevos, la leche condensada y la leche de coco. Y lo batimos todo muy bien con ayuda de una batidora eléctrica. A continuación, vamos a necesitar unos 100 ml más de leche condensada para engrasar nuestro molde. Además de engrasar, esto nos servirá como caramelo de nuestro flan. Una vez hecho esto, vertemos la mezcla anterior en la flanera. Y esta la introducimos dentro de otro recipiente, el cual llenaremos de agua hasta la mitad aproximadamente. Si el agua ya está caliente, mucho mejor. Así no habrá cambio en la temperatura cuando lo metamos en el horno. Cubrimos con papel de aluminio para que no se endurezca la superficie. Y lo introducimos en el horno, que estará previamente calentado a unos 140 grados. Y lo dejaremos una hora y media o hasta que pinchemos con un palillo y salga limpio. Una vez horneado, lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente una hora. Para posteriormente dejarlo enfriar por completo en el frigorífico. O bien, de un día para otro. Para desmoldarlo, pasaremos un cuchillo por los bordes. Aunque estas flaneras no son fáciles de desmoldar. Y al final, tuve que calentarla para que saliera el flan. Para decorar, podéis añadirle más leche condensada y ralladura de coco. Aunque esto es completamente opcional. Y ya estaría listo. Ya sabes, si te ha gustado dale a like. Suscríbete para no perderte las próximas recetas. Y no olvides de seguirme por las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!